iremos paso a paso para hacer lo más claro posible con este vídeo abriremos el tipo de NAT evitaremos los problemas que se producen para entrar a los grupos con amigos y te ayudará también a encontrar rivales en fifa 21 22 o el que se encuentre jugando actualmente este tutoriales para el router smart wifi de movistar pero de tener otro router diferente se puede tratar de ingresar a la configuración con las credenciales como demo demo key key user user 00 de lo contrario se puede consultar a la empresa que contrataste la contraseña y usuario para poder ingresar a las configuraciones ya lo primero que vamos a hacer va a ser asignar una ip estática a nuestro play 4 o play 5 y lo haremos de la siguiente manera vamos a presionar el botón home vamos a ir al icono de la tuerquita para la configuración una vez estando ahí entraremos en red entrando red iremos a configuración y configuración de conexión a internet una vez estando en la configuración de internet presionamos el botón option y configuraciones avanzadas en configuración de dirección ip presionamos manual podemos ingresar una ip que nosotros escojamos en este caso tenemos la 192 168 punto 1 punto 200 también agregué la máscara de subred el gateway el dns primero el secundario dependiendo de lo que necesiten pero esto están me funcionaron super bien la 888 y la 88 44 le recomendaría dejar las mismas una vez hecho esto vamos a pasar a abrir los puertos para esto debemos ingresar a la 192 punto 168 punto 1 punto esto nos llevará a la interfaz de mostrar y acá como indica la imagen podemos ver la clave detrás del router ingresando a esta clave nos dejará entrar a la interfaz de configuración del router generalmente todos los routers tienen una interfaz y opciones muy similares por lo cual si no encuentras el menú exacto como está acá va a ser cosa de que lo busques y investigues un poco presionamos la opción puertos en el menú y nos va a llevar a la interfaz donde se pueden abrir los puertos aquí podemos ir agregando los puertos que se ven a continuación yo tengo puerto de la play 5 por ejemplo que son en este caso es un tcp de 80 a 80 y se ingresa la dirección del ip fija que dejamos en el play acá damos un ejemplo ingresamos la ip que vendría siendo 129 268.1.200 protocolo tcp el rango del puerto principal que es el externo es 80 y el interno es 80 también eso es para el primer puerto le apretamos a añadir y esto nos va a cargar el primer puerto aquí abajo como se selecciona luego continuamos con el otro puerto y así vamos a ir avanzando con los demás generalmente esto van a ser los puertos para el playstation network y los que están abajo van a ser los puertos para el fifa que son los puertos que ellos recomiendan abrir para tener una mejor conexión y encontrar rival más fácilmente hay que ir uno por uno y cuando ya terminemos los tcp entramos a integrar los puertos de un UDP cuando nos encontramos con el caso de que dice por ejemplo este mil 70 a mil 80 se deben agregar rangos como por ejemplo acá lo vamos a ingresar ingresamos puerto de play 5 y el puerto de entrada va a ser el primer rango que se mostró la imagen que va a ser 170 y el rango de salida va a ser 180 eso quiere decir que va a agregar el 171, 172 y llegar hasta el 180 así no evitamos de estar agregando uno por uno luego tengo los puertos del fifa que yo le pongo ese nombre y son los que van apareciendo aquí abajo se pueden ir agregando uno a uno tal cual como lo hicimos antes y además está muy atento si es que el puerto es tcp o UDP bueno ya para terminar entramos a otras funcionalidades en opciones avanzadas buscamos el menú que dice dmz host acá ingresamos la ip que le ingresamos al play que le asignamos al play que en mi caso sería la 192.168.1.200 y le apretamos el botón añadir con esto ya tendremos nuestro puerto de meseta abierto y asignado para el play dependiendo de cada juego se pueden ir agregando los puertos que se necesiten si este vídeo te sirvió si fue de utilidad agradecería que le dieras like y que lo compartieras muchas gracias por pasar por acá hasta luego